Hola a todos, este vídeo es continuación de un vídeo anterior que dediqué a realizar un comprobador de línea telefónica sencillo, con el auricular antiguo, el auricular viejo de un teléfono que se nos hubiera averiado que fuéramos a tirar o que nos hicieran, fuéramos a deshacer de él ya digo, guardando el auricular tenemos un comprobador estupendo y tan solo lo único que tenemos que hacer es cambiar en lugar de el conector RJ9 que lleva en ambos extremos, el extremo que conectaremos a la pared, a la toma de telefonía, a la roseta tenemos que conectarle o cambiarle por un conector RJ11 ya digo, sustituyendo el conector tenemos un comprobador estupendo que nos puede ser de utilidad para comprobar la presencia de línea telefónica colocaremos un RJ11 pues, por qué no ampliarle las utilidades del comprobador y en lugar de tener solamente indicación sonora con el mismo, por qué no podemos tener indicación luminosa aplicándole dos diodos LED es tan sencillo como modificar el interior del auricular este para abrirlo, he quitado el tornillo central que lleva muchos llevan un tornillo central o un tornillo en alguna de las partes estaba oculto por la pegatina del número de teléfono y para separar las dos mitades, pues con ayuda de un cuchillo con la punta redondeada, con la punta afilada podemos ayudarnos para no dañar la carcasa de plástico y abrir el mismo también esto lo he mostrado en vídeos anteriores pues nada, separemos las dos mitades y aquí lo que tenemos es la parte del auricular que es donde vamos a conectar los dos cables de alimentación a los diodos y la parte del micrófono la parte del micrófono está anulada sencillamente va a los dos pines laterales del conector y los mismos no tienen conexión en el conector RJ11 por lo tanto, en la conexión que va a la pared donde tenemos la línea no tienen conexión, ya digo, el micrófono no nos valdría para nada lo vamos a dejar porque de todas maneras no lo necesito para nada nos guiamos de que solamente vale la parte del altavoz pues esto es tan sencillo como aplicarle dos diodos LED y una resistencia ahora vamos a ver cómo lo conexionaríamos para aplicar los diodos el circuito que tenemos que hacer es el siguiente tenemos dos diodos conectados en serie cátodo, ánodo, cátodo, ánodo unimos los dos extremos exteriores de los mismos a la unión central le aplicamos una resistencia de 10K medio vatio un cuarto de vatio y va al conector RJ11 y el otro estoimo también al mismo conector en paralelo con esto tenemos el altavoz por lo tanto, al conectar nuestro conector RJ11 tendremos sonido y tendremos los diodos iluminándose pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos para conectar los diodos identificar ánodo y cátodo utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios escala de ohmios y en concreto la escala de diodos en este, cuando nosotros alimentamos el diodo en polarización directa positivo o negativo el diodo se encenderá en polarización inversa el diodo nos encenderá por lo tanto, nos ayudará a identificar ánodo y cátodo esto también lo tenéis en vídeos anteriores abajo os pongo los links de todos los vídeos reseñados pues nada, sencillamente cogeremos uno de los diodos lo colocamos en su pequeño habitáculo en su pequeño agujero que ya he realizado con el taladro para no alargar el vídeo comprobamos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo dejaremos ánodo a la derecha para que esté según el esquema cátodo a la izquierda aplicamos una pequeña gota de pegamento para que se fijen y continuamos con el montaje y realizamos las soldaduras tal como hemos hablado tenemos que hacer una soldadura que una los dos centros de los dos diodos y otro cable que unirá los laterales para los centros cortamos un trocito de cable que uniremos o que soldaremos mejor dicho el centro de los cableados irá con una resistencia por lo tanto la misma podemos sacarla ya del centro la trenzaremos con uno de los cables y procedemos a soldar damos una primera estañada al cable antes de soldarlo a los diodos para que sea más sencillo realizar las soldaduras cercaremos ligeramente la cámara que se vea mejor estañamos una patilla del diodo estañamos la otra patilla soldamos el conjunto cable y resistencia soldamos el otro cableado uniremos los dos extremos exteriores en este caso utilizaremos cable de otro color para diferenciar y de este segundo cable sacaremos el puente que irá conectado al altavoz del auricular trenzamos los dos cables estañamos tal como hemos hecho antes estañamos el segundo cable podemos proceder a soldarlos a los diodos a los diodos soldamos 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 el cable soldamos el puente y ya tendremos unidos nuestra serie de dos diodos ahí ya tendríamos ya tenemos ya tenemos el primero de los cables y ahora sacaremos el segundo de los cables que unirá con el auricular estañamos estañamos el mismo la patilla de la resistencia unimos unimos el cable y ya tendremos nuestro conjunto a punto para unirlo con el auricular igualaremos igualaremos los dos cables trenzamos los mismos y tan solo en el auricular tenemos que dar un punto de soldadura estañamos dichos cables procedemos a soldar el primero ahí lo tenemos soldamos ahora el segundo y quedará listo ahí ya lo tenemos y antes de ensamblar de nuevo el conjunto y darlo por finalizado que nos quedaría de esta manera comprobaremos el mismo en la línea telefónica lo sujetamos ligeramente y vamos a probar el conjunto enchufamos el conector a la línea y vemos como luce el led rojo en este caso dependiendo de como estén configurados los cables en la roseta de telefonía puede lucir el led rojo o el led verde eso es indiferente de todas maneras he colocado rojo y verde sencillamente por distinguirlos no significa que sea una o sea la otra polaridad conectamos nuestra toma de auricular y vemos como el led rojo se ilumina en este caso dependiendo de como esté configurada la roseta de telefonía como tenga conectado en los cables se iluminará el led rojo o el led verde no significa que sea la polaridad el rojo o el verde ya que ya digo depende de como esté configurado en los cables en la roseta del mismo modo que tenemos el led de línea podemos escuchar que tenemos tono de línea por lo tanto tenemos una doble comprobación de que la línea está funcionando los diodos los diodos se iluminarán ligeramente menos que si solamente tuviéramos los dos diodos conectados ya que en este caso tenemos auricular y diodos por lo tanto el diodo ilumina ligeramente menos ya que el auricular tiene parte del consumo de la línea que tenemos pero de esta manera pues tenemos doble indicación tanto a nivel sonido como a nivel luminoso pues nada espero que esta pequeña modificación o ampliación del comprobador de línea telefónica que yo os mostré en un vídeo anterior os haya gustado un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo